...vocatoria de la sesión especial de la Asamblea Nacional que se realiza en la ciudad de Maracay para conmemorar el aniversario de la Fuerza Aérea Venezolana, Día de la Aviación Militar y el vigésimo aniversario de la intentona militar del 27 de noviembre de 1992. Nosotros no asistimos porque no convalidamos con nuestra presencia una sesión del poder público que hace apología a un golpe de Estado y al mismo tiempo es una falsificación de la historia venezolana. El 27 de noviembre de 1992 se produce en Venezuela un golpe de Estado perpetrado por militares felones contra la democracia y el Estado de Derecho. Ese día ocurrieron cerca de 300 muertes de venezolanos inocentes. Se bombardearon objetivos civiles en Caracas. Se atacó innecesariamente la escuela de aviación militar porque no quiso sumarse a la insurrección. Se asesinaron vigilantes de venezolana de televisión. Se atacó a unidades del ejército que iban a recuperar las bases Libertador y Sucre. Al fracasar el golpe, los complotados se fueron a Perú en un avión C-130. Ese día el país vio perplejo cómo se llamaba a la violencia de una manera grotesca por parte de aquel célebre personaje, el hombre de la camisa rosada. Aun cuando se hizo este llamado, el pueblo venezolano permaneció en sus casas con una actitud de rechazo al golpe militar del 27 de noviembre de 1992. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!